30 limones por 3 dólares Hola, bienvenidos a este video. Muchas gracias por estar aquí. En la mañana me perdí un poquito, pero andaba haciendo las últimas compras de la fiesta de mi hija. Y les grabé un poquito mientras andaba escogiendo la verdura. En la mañana temprano a la carnicería y compré la carne que necesitaba para lo que voy a hacer mañana de comer, para la fiesta. Compré también los totopos y la verdura que se lleva para picar. Vine a la casa otra vez, dejé lo que iba en el refrigerador y me fui a recoger a mi hija. Aquí tengo algunas cosas. Estas de aquí necesito guardarlas o acomodarlas donde las voy a poner mientras se empiezan a usar. Por ejemplo, estas que ocupan bastante espacio. Y miren, compré un bote de estos flechazos. Cómo nos encantan estos. Casi siempre que vienen aquí en mi casa tengo de estos y les gustan mucho. Para los que gusten, también traje las zanahorias que voy a estar poniendo en los vasitos. Pollo. Y muchos limones. Y tamarindo porque mi mamá estará haciéndonos un ponche. Ponche calientito. Un poquito confeti. Traje una papaya para picar. Y pues aquí está el aderezo, aceite y sal por si necesito. Ustedes saben que sin esto no podemos funcionar en la cocina. Entonces, muy buena decisión de haber traído extra por si acaso. Por si acaso nada más. Ahorita voy a acomodar todo esto. También trajimos guayabas para el ponche. Y miren mis piñas. Las puse aquí porque se me hacían muy verdes. Y no sé que tiene esta área de la cocina que me madura mucho la fruta y la verdura. Y miren ya se está empezando a poner un poquito más amarilla. Entonces yo creo que para mañana va a estar perfecta. Por aquí tenemos el chile. Traje aluminio, rabanitos para picar. Y esto mi mamá lo usa para el ponche también que son mandarinas. Ya anoche me puse a limpiar toda mi estufa. Solamente falta poner las tapitas. El día de hoy van a estar trayendo las mesas como a las 6 de la tarde. Vamos a ponerlas de una vez. Mi esposo me va a estar ayudando. Ahorita se anda cortando el pelo él porque el día de mañana no va a tener nada de chance. Va a trabajar entonces se va a venir directamente para la casa. Ya tengo casi todo aquí en esta esquinita. Todo lo que voy a estar usando. Una muestra de todo mi rebrujadero que tengo aquí. Cortinas que voy a estar usando. Decoraciones. Miren la conejita ya está lista también para hacer decoración. Todo está listo ya. Mi popiamos es mañana. Ajá. Tu fiesta mami. Mañana es tu fiesta. También copiamos. Ok. Cumpleaños también. Miren también están estas chivitas. Estas son amigas. Muy muy amigas. Íntimas amigas de Betsy. Entonces ellas no se pueden quedar atrás. Ya están bien decoradas para el día de mañana. Si Dios quiere. Y las vamos a estar usando. Esta mesita también tengo pensada usarla. Aquí en la entrada tengo estas luces que vamos a estar poniendo en el patio. Sodas. Cosas que vamos a usar. Ahí está el vestidito de Betsy. Listo para mañana. Si Dios quiere. Entonces el día de hoy se han dado un poquito ocupada. Pero ya. Ya estamos saliendo. Y esperemos el día de mañana ya poder terminar con todas las últimas cosas. ¿Saben qué me falta? Me falta comprar una sandía. Pero hay un local aquí cerquitas que vende fruta bien bonita. Voy ahí para que el señor me ayude a escoger una sandía. Es solamente lo que me falta. La sandía. Si no han cerrado todavía ahorita voy. Si no pues mañana. Mañana mismo la compro. Y para que esté fresca y así poderla poner en los vasitos que tengo pensado. Compré unos vasitos de plástico que traen su tapadera. Ahí voy a estar poniendo fruta. Fruta picada para los niños. Y zanahorias también. Pero bueno. Ya mañana conforme vaya haciendo las cosas les voy a estar mostrando. Ahorita me voy a poner a llenar estas bolsitas. Estas bolsas son en forma de zanahoria. De este lado está pintada y de este lado está como transparente. Miren. Se puede virar para adentro. Y aquí tengo estas bolitas de chetos. Estas las voy a estar poniendo aquí adentro para que se mire como si fuera una zanahoria. Y esto va a ser parte de la decoración. Trae estas tiritas para amarrarlo. Al ratito voy a ir a mi cuñada a hacer el arco de los globos. Ya para que esté listo para mañana. Me voy a poner a hacer esto. Así ya mañana ya los tengo listos. Me voy a estar poniendo un guante. Miren así es como se miraría. Muy bonito. Aquí está. Ya terminé con las bolsitas. Fue todo esto. Me salieron 22 bolsitas de chetos en forma de zanahorias. Miren qué bonitas. Ahorita entró mi esposo y llegó de cortarse el pelo y dijo, oh, eso está bonito. Digo, sí, mira, qué bonito se mira. No sé si ponerlos unos así y otros así para que se miren. Pero bueno, me salieron bien. Exactamente yo creo para los niños que van a venir. Y pues ya les pongo su salsita ahí para si quieren ponerle. Pero esto ya lo voy a tirar a la basura. Miren qué sucio quedó mi guante. Lo bueno que me puse guantes. Ahorita salimos para poner estas luces. En la cámara se mira como que está muy iluminado. Pero en realidad no. Ya se está empezando a oscurecer. Y necesitamos poner estas luces antes de que nos anochezca. También mi esposo va a poner estas luces. Se me olvidó hoy sacarlas todo el día para que hubieran agarrado luz del sol. Pero bueno, lo que puedan agarrar. Las vamos a estar poniendo aquí en el caminito. Y el perrito está un poquito molesto yo creo. Es del vecino. Quién sabe qué tendrá. Pero miren, ahorita va a arreglar esas luces. Las va a estirar un poquito más. Y vamos a poner estas. Ahorita les muestro dónde. Estamos pensando ponerlo desde aquí. Va a dar aquel árbol. Y de aquel árbol, aquel. Para que haga como un tipo zigzag. Y haya luz para los niños. Porque se van a estar paseando en el trenecito. En todo ese parque. Y entrando aquí al terreno. Entonces está muy oscuro en la noche aquí. Y esas luces van a ayudar bastante. Tenemos que apurarle porque ya se está anocheciendo. Hola Luna, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Mañana vas a hacer tú también. A esta decoración del cumpleaños de Betsy. Sí, sí, sí. Vas a estar bien chula. Te voy a poner un moñote. No te creas. Mira esta come, come. ¿Quién sabe qué anda comiendo raíces? Oh, oh Luna, ya te caché. Vamos, se quiere... Ay, se quiere aventar en la tierra. Ay, las patillas bien tierrosas. Ay, qué chula, hombre. Otro, 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 otro. Dale, dale, dale. Voy a tener que comprarle una caja con arena o algo, tierra. Porque a ellos les gusta hacer mucho eso. Qué hermosa. Mira, mira, anda reposando. Ahorita mi esposo ya va a empezar a poner las lamparitas. Y ojalá que con el sol que dé mañana ya se carguen. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ahí es dura la tierra. Como está seco. Ajá. Híjole. Vamos a tratar de poner tres de este lado y tres de aquel lado. Para que haya luz aquí en el caminito. Este quedó un poquito mejor porque la tierra está un poco más blanda. Aquellos de ellas también. Está muy apretado. Ya solo faltan poner dos más y hay otro más allá enfrente que está sobrando. Miren qué bonito se está viendo. Ay, lo bueno que agarramos estas luces porque sí se miraba bien oscuro. Bueno, después de la cerca, ese terreno van a estar usando los niños para el tren. Y siquiera para que tengan un poco de luz. ¿No está muy bajito? Ah, no creo. Pienso que está bien. Miren acá, solamente falta prender las que están de aquel lado. Pero necesitamos una conexión para que podamos conectar las tres. Son tres sets de luces. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link de las luces. Las compré en Amazon por si les interesa. Están más económicas que la primera vez que las compré. Se subió al árbol. Todavía se va a caer. Les voy a poner luz también aquí para cuando quiebren la piñata. A ver si no se quiebran los foquitos. Como se columpien en el columpio. Se ve bonito. ¿Listo? Hiciste unas acrobacias ahí arriba. Ya va a estar bien iluminado. Ay, se me olvidan las cajitas estas. Vamos a llevárnoslas. Ya damos ahorita para que mi papá que traiga las luces. Prendemos estas de aquí en medio. Ya en la noche podemos apagar las luces grandes de aquí. Se va a ver más bonito. Luna. 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 ¿Ya te dio hambre? ¿Ya te dio hambre, corazón? Ay, qué chula vieja, hombre. Ahorita vamos a estar acomodando las mesas. Aquí están. Ya nos las trajo el muchacho hace ratito. Y las sillas también están acá. Las vamos a poner así para que... Ya nada más mañana le pongo el mantel y la decoración. Y listo. Mi esposo me va a estar ayudando. Ya puso las lucecitas aquí. Miren. Estas dos sí se prendieron porque son... Por dos de enfrente. Y miren qué bonito se va a mirar el caminito. Alusa bien, ¿verdad, Ari? Ahí. Y nada más que prendan las otras. Ocupamos otro set, yo creo, Ari. Uno, dos, tres. Y ocupamos otro set. Para uno. Para uno. ¿Ahí o así está bien? Sí, no, tanta. ¿No tanta? Yo ya quiero una discoteca aquí de luces. Llego mi papá. Ay, a ver si no sé. Difunta Luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el Home Depot. Porque aquí en la Walmart no había. Entonces me va a tocar ir ahorita. Voy así rapidito. Solamente son dos cositas que me hacen falta. Y ya me regreso para empezar a hacer los preparativos aquí. De lo que me falta. Betsy me va a acompañar el día de hoy. Betsabe hoy no tuvo clases. Entonces eso me fue súper bien. Y por eso también escogí estas fechas. Porque voy a tener viernes, sábado, domingo y lunes. Hoy hay algo de los maestros. Y el lunes le toca ir a la feria. Es una feria grande que se hace aquí en Dallas, Texas. Y ya le dieron su ticket. Entonces tal vez si Dios quiere el lunes vamos. Pero el día de hoy me fue muy bien. Entonces ella me va a estar acompañando para hacer estos dos mandaditos. Y regresamos a la casa. ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Mañana? No sé mami todavía. Pero bueno. Me van a acompañar todo este día con nosotros. Miren esto es lo que andaba buscando. En la otra tienda no lo encontré. Pero aquí en Home Depot sí lo tienen. Y muchos. ¿Quieres llevar ese? ¿Para los zancudos también? Vamos, pues. ¿Petsy se quiere llevar este? Cinco dólares. Cinco dólares. ¿Cinco? ¿Qué más? ¿Cinco? Akira, ¿qué más números tienes? ¿Cinco? Cinco. Ajá. Cinco, cinco, cinco. No, Akira. ¿Qué número es este? Nueve. Ajá. ¿Y el otro? Siete. Siete. Good job, Betsy. Ahorita ya salimos para poner el agua. Mamá ya puso la olla aquí para que empiece a hervir. Ya para que esté listo cuando pongamos la carne. Ahorita me voy a poner a limpiar esta parte de aquí. Y voy a hacer también los arreglos de flores. Eric me dio esta idea de poner las flores aquí para que se mantuvieran bonitas. Y sí, están bien frescas. Porque dentro de la casa se me iban a echar a perder. Creo que el agua ya empezó a querer hervir. Voy a poner el ajo y la cebolla. Y aquí tenemos la carne para ponerla también. Las costillitas. A mí me gusta mucho el pozole con costillita. Creo que le da muy buen sabor. Y aquí ya piqué esta sandía en pedacitos. Los voy a estar poniendo en vasitos. Y me falta picar estas dos piñas. Lo voy a poner aquí. También tengo esta papaya. Para picarla. Mi mamá por aquí anda preparando el ponche. Ya tiene el agua aquí con la canela. ¿La canela nada más, mamá? Sí, ya la voy a poner ahorita. Aquí andan las... No sé si puse bien la olla, mami. Sí. ¿Sí? Ok. Esto también ya está para cocerse. Son las patitas para el pozole. Patitas de puerco. Voy a picar esto. Y ahorita les muestro cuando ya los estén basando. ¡Suscríbete al canal! Miren, esto fue lo que salió de la fruta. En esta pusimos sandía, piña y poquitas uvas que le sobraron a mi mamá de su ponche. Todo este lado tiene. Este lado ya no alcancé, pero es sandía y piña. Esto todo es papaya porque pues a muchos no les gusta la papaya, a muchos niños. Y aquí hay sandía que sobró sin piña. Y de este lado son zanahorias. Voy a poner aderezo para que se coman las zanahorias. Esto todo lo voy a estar guardando en el refrigerador que tenemos allá en el patio. Lo voy a poner en esta caja. Y así para guardarlo ya de una vez. Y se mantenga fresco. Ya a la hora de la fiesta pues los ponemos en la mesa principal. Ya puse todo en la caja, me lo voy a llevar afuera. Ya limpié el refrigerador, solo que se le puso esa escarcha, pero pues ahorita ya no tengo tiempo de descongelarlo y eso. Vamos a poner la fruta, Betsy. ¿Por qué es mucho? Pues son para los niños, niña. ¿Muchos niños? Ajá. Son como 30 niños. Ah, 30. Ajá. Todos tienen que tener fruta. A todos les das, ¿ok? ¿Por qué? Porque es healthy. Ajá, es healthy. A mi neta no gusta healthy, güey. No, a mi neta no le gusta. No, no, no le gusta. Es spicy, güey. ¿No le gusta spicy? La agua no crece. No puede, no crece. Ay, pero es chismosa, no te gustan los vegetales. Miren qué bonito se mira. Frutas, frutas, ¿quién quiere? Tres pesos. ¿Cuántos pesos los vendemos, Betsy? Dos. Dos pesos, dos pesos. Dice Betsy, pásele, pásele, pásele. Miren qué bonito se mira. Dice Betsy que algo más healthy para los niños. ¿Ok? Ay, se mira bonito. El pozole aquí se sigue cociendo. Está hirviendo bastante. Una cosa menos. Ya solamente me falta cebolla, chile y rabanitos. Está muy frío. Está muy frío. Y creo, ay, los arreglos para las flores. Miren acá, a este lado también el pozole está todo lo que da. Uy, qué rico huele. Huele, uy, se ahumaron ustedes. Ahorita voy a venir a decorar aquí y decorar las mesas. Ya que sean como las dos y media, tres. Vamos, mami. Miren qué rico. Le iba a decir el pozole. El ponche. El ponche. Es que ahorita les enseñé el pozole ahí afuera. Mira la guayaba, qué bonita se mira. Hermosa. Ya una vez que se está reventando, ya está para que le apagues porque luego se sale todo lo de adentro. Y se mira todo aquí arriba porque como está hirviendo la fruta se eleva. Sí, ahorita la vamos a apagar y se va a bajar la fruta para abajo. Salió toda esta olla, miren, y aquella pequeñita. Salió bastantito. Mamá le puso peras que le dieron su perro. ¿El año pasado? El año pasado. Las congeló mamá y no, hombre, ese es el que le está dando el sabor, pero buenísimo. Ya lo probé. No está tan dulce y ni tan agrio. Está al punto. Sí, tengo un peral grande. Ya está mi arbolito en la yarda de atrás de la casa y da muchas peras. Lleno el congelador de peras para el tiempo de frío y ya tengo para mis ponches. Y sí, miren qué ricura de ponches. Ahorita en estas ollitas les falta bien poquito para las patitas de puerco para el pozole. Y nada más nos queda eso, los rabanitos y esto. Es todo lo que nos queda y las flores. Ya me traje las flores para hacer los arreglos, pero creo que eso lo voy a dejar hasta el último. Ahorita me voy a poner a lavar estos chiles y los rabanitos. Tengo las cebollas y tengo mis contenedores. Aquí es donde voy a estar poniendo, yo creo que dos de cebollas, dos de chiles, dos de rabanitos, dos de limones o tres de limones. Lo voy a poner así todo juntito y lo voy a poder tapar. Y ya conforme se vaya acabando, pues los voy a rellenar. Ahorita voy a empezar a poner los manteles en la mesa. Voy a llenarlos todos. Ahorita Betsy va a estar llenando la piñata. Esta piñata no tiene casi nada de espacio, miren. Está bien, bien flaquita. A ver cuánto le cabe Betsy, ¿ok? ¿Como tú? Está flaquita, como tú. Está bien, es un poquito de confeti. Ok. Un poquito de confeti. Así está bien. Así está bien, ¿verdad? Así, sí, sí. Ok, también. Si tú te vas a encargar de ponerle los dos que están aquí. ¿Todos o qué? ¿Todos? Mami, es un carazón. Ajá. Mira, es un carazón. Mami, ya le cabe más. Sí cabe más. Betsy dice que todavía le cabe más. A ver, ¿vamos a pararla? A ver, sí. Mírale, cabe más. Tú échale, Betsy, tú échale. Para que los niños tengan mucho dulce. No, porque hay muchos niños. Hay muchos niños y necesitan candy. Mami, van a caer así. ¿Se les van a caer los dientes? Yo no como candy. No, tú no comes. No gusta. ¿No te gusta? Porque hay uno que no me sigo más. Ah, ¿no? Papi come mucho candy. Ah, no. Sí, no me cae. Papi, ¿quién es tajín? Tajín. Tajín. Papi, ¿qué es el café? Papi, ¿qué es el café? Papi comes pastas. Papi, ¿qué es el café? Papi, ¿qué es el café? Papi, ¿qué es el café? ¡Gracias! 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 ¡Hacen falta más pasajeros! ¡Híjole! ¡Va salte y salte! ¡Se van a divertir bastante los niños! ¡Adiós, Betty! ¡Gracias! Después de andar a las carreras, ya estamos listos. Estuve lista 5 minutos antes de las 6. Aún todavía no llega nadie, pero aquí nos estamos esperando. Es porque hoy es día de trabajo y es viernes, entonces todos salen de trabajar. Se alistan y se vienen. Pero bueno, ya aquí ya tenemos listos. Miren, ahorita mi cuñada Niki vino a poner los globos. Les voy a mostrar cómo quedó. Miren, así es cómo quedó. Ella puso los globos con estas flores, las cortinas. Y mi cuñada. Y mi cuñada me prestó estos conejitos. Miren qué hermosos. Este es toda la decoración que ya tenía yo. Ahorita que lleguen nuestros invitados, ya pongo lo que va aquí. Son las fresas, fruta y el pastel. Y ahorita les muestro cómo queda, pero nada más les quería enseñar cómo quedó. Miren qué bello. Y aquí están las amigas de Betsy, acompañándolas. También Luna. Ajá, en su día. Miren, alguien especial aquí. Les voy a mostrar. ¿Están listos? Ok, primero les muestro lo que ella come. Ella come zanahorias. Ella come, pues no come palomitas, pero aquí hay palomitas adentro. Y miren, aquí está. ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay, mi Luna! ¡Qué chula! Le pusimos a serrín, su comidita, repollo. Y prenda y... Se está limpiando su oreja, mami. Este cuadro lo vamos a usar para la mesa de regalos. Gracias a las personas que me dieron ideas de cómo usar estas bolsitas, tienen palomitas. Mami, quiero comer. ¿Quieres una? Comete una, pues. Tú eres la cumpleañera. Y estas de aquí, pues son zanahorias para todos. ¿Están listos para ver a una muchacha muy guapa? Miren, se las voy a mostrar. ¡Ay, qué chulada de vieja! Miren qué bonita. ¡Eso! A muchos de ustedes me dijeron que le pusieron unas mallitas y fue muy buena idea. ¿Están ricas, Betsy? Gracias, Betsy. ¿Están ricas? ¡Nos entonces nos vemos en el próximo vídeo. Por aquí ya llegaron nuestros invitados Miren, aquí está Diana Se anda preparando su Pozole ¿Quién lo hizo tú? ¿Mi mamá? Miren, aquí está lo mío Le vamos a poner repollo Le voy a poner jalapeños Cebollita Y rábanos Tiene que dártelo, grampa No te lo trae, grampa Mira, ya se van todos los niños Se van a pasear ¡Oh, tiene miedo! Miren, aquí está lo mío ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Así? No, mamá Benito va a venir a tu casa A ver No Benito y Luna La consiguieron Benito y Luna A ver Benito regresó Betsy Pero en negro ahora Y voltea para allá ¿Dónde está? Mira Qué bonito Mi papá le trajeron un regalo a Betsy Y es Benito Y le escribieron Benito y Luna Ya vas a tener dos Betsy Ahora usted hay que comprar dos jaulas ¡Qué reacción del papá! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Eso! Vamos, pues ¡Híjole! ¡Eri! ¿Te traen una sorpresa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya va a tener novio ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Es el pelo más grande! ¡Pero siempre consiguieron ese novio! ¡Ay! Luna ya tendrá novio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya se andan conociendo? A ver ¡Oh, wow! Luna, mira ¡Ja, ja, 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 ja! Ya vas a tener marido Aquí andan todos los niños paseándose ¡Adiós, Betsy! ¡Adiós, chachis! ¡Eli, te la llevas, mami! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Siguen otros niños Ya se pasearon un rato Ahora siguen más Miren qué bonitas Se miran las lucecitas Ahorita de noche ¡Adiós! 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 voló, miren, ya limón, ya se me acabó el rabanito también esto es lo que sí hay más cebolla, pero también ya necesito más repollo miren el pozole cómo va, ya casi se va a terminar este pero acá tengo otro este es otro pozole que hizo mi mamá ella es una mujer bien prevenida se hizo otro, ¡ay! está bien caliente aquí de este lado tengo mi cafetera, los vasos, el café por si se quieren hacer y esto va a ser para la mesa principal para que le pongan chilito y todo lo que quieran, el aderezo para las las zanahorias, ahorita voy a estar llevando la fruta para que si quieren agarrar me las voy a llevar a ver si puedo, voy a estar poniendo las fresas, estas las hizo mi cuñada miren qué bonitas son conejitos, este lo voy a poner aquí está divino miren este este tiene las patitas y la colita está bien chulo los voy a poner, ahorita les muestro cómo queda, ¿ok? miren estas, qué bonitas son zanahorias, estas las voy a estar poniendo el cookie aquí miren, 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 miren miren, 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 miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿El palo? Estaba allí. Ay, este vaquero hermoso. Vamos a colgar la piñata por acá. Lo bueno que sí se alcanza a mirar todavía. Aquí es donde iremos a estar pegándole a la piñata. ¿Están listos? ¿Quieren ponerse aquí en línea? Sí, tú primero. Ajá, point girl. ¿Lista, Betty? Lista. Le pegas bien recio, ¿ok? ¿Ven? ¡Ven! 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 y todavía quedó dulces en la cabeza hay pobrecito como es mami papi de compadre para que te lo guarde aquí yo la vieja en su papi 3 y agarraste dulces si bien sobró solo una presa estaba bien escondida esto me va a tocar a mí buenísima ahorita vamos a partir el pastel mami está lista para partir tu pastel y ahora quieres comer todo feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a pepsi feliz cumpleaños a ti Happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to betsy happy birthday to you static bravo mami toca prep bravo dale mami, dale mordidita quien quiere pastel? ¿Están listos? ¡Oh! ¿Necesitan más niños? Cuatro niños más Se le cayó la llanta ¿Dónde está? ¿Allá? Salió mucho Apenas que se iban a pasear Ahí van todos los niños a buscar la llanta perdida ¿Dónde está? Ay, esa llanta Primero se dañó Y luego se quebró ¿Qué más puede pasar? Ay, no ¿Se le salió el birlo o qué? Se le soldó Mejor quítale ese Quítale el wagoncito, ¿no? Se le soldó ¿Qué? Van a quitar mejor el wagoncito Y van a conectar este Ya no sirvió Se le salió la llanta ¿Y luego qué? Ya nada más Desde por allá venían sin llantas Ahora sí, ¡Delen! Ya se arregló Ahora el tío los va a pasear Es que no caben Se van corriendo detrás del tren Lo bueno que tenemos Toda esta parte aquí atrás Y pueden darse vuelo Solo que ya está bien oscuro Pero miren ¡Ey, Josué y Vicen! Le están dando masajes con el tenedor Me gusta Le gusta Y mira Luna ¿Cómo está? A Luna, Luna Tranquila No, Luna no le gusta mucho Ese es tuyo, ¿verdad? Son dos Son dos El amarillito Wow, Betty Tu tía te consintió Gracias, díle gracias a tía Gracias tía Los vieron bonitas las bolsitas Ese, vamos a ver de quién es Para la escuela ¿Qué quieres ponértela? Aquí tiene frío Es una caja de joyería Qué bonito Enséñaselos para que lo miren Mami, estáis despejada Enseñalos, así va, mira Gracias Oh, aquí hay algo adentro Feliz cumpleaños, Betsy, Santiago, Guam, Giana y Dulce María ¿Qué? ¡Caiote! Es ella Alcanzamos a ir a shopping Wow, Betsy, ¿los vas a invitar? ¿Cuántos días? Shopping Wow, Betsy Tienes mucho dinero Échalo en tu bolsa Mucho dinero Para que estrene bolsa ¡Gracias! Es de Mónica, mamá ¡Guau! ¡Híjole! ¿Se va a poner a cantar en la casa? ¡Guau! ¡Guau! ¡Fantuflas! 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 ¡Mete la manita adentro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Ah, sí! ¡Oh, ok! ¡Vale, Betsy! ¡Fantuflas! ¡Fantuflas! ¡Oh, aquí están! ¡Mira! ¡Fantuflas! 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 ¡Gracias, Alexa! ¡Lo voy a pegar en mi refrigerador! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fantuflas! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Fantuflas! ¡Fantuflas! ¡Gracias! ¡Está bien bonito! ¡A mí me encanta la ropa! ¡Y los niños los juguetes! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Esta rocita! ¡Ellos esperan puro juguete! ¡Sí! ¡Una Navidad que les dimos a los sobrinos pura ropa! ¡No hombre! ¡Estaba bien triste! ¡Mira, Dani! ¡Ajá! ¡Dual la abrían! ¡Guau, Betsy! ¡Guau, Betsy! ¡A ver, mira! ¡Coca! 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 ¡Dice coca! ¡Miren! Son este... ¡Chetos! ¡Oreos! ¡Money! En la bolsa! ¡En la cuartita! ¡Lupe! ¡Gracias! ¡De nada! Te vas a ir a las tiendas ahorita! Creo que mañana nos vamos de todos ¡Verdad! ¡A la feria! ¡O a la feria! ¡Eso! ¡El lunes! ¡Ah, pues ahí está! ¡Ya tiene para los juegos! ¡Este! ¡Yari! ¡Yari! ¡Yari, mami! ¡Gracias! ¡Se le queda bien! ¡Ajá! ¡No se le dice nada! ¡Ahí está! Papi, este es más para ella, bebé. ¿Sabes que este es mi color preferido? ¡Verdecito! ¡Ajá! ¿Sabes para qué nos va a servir? Para México Cuando vayamos a México ¡Bien bonito! ¡Gracias, Nelly! Se puso bien suave ¿Este? ¡De Chemi! ¡Gracias! ¡Está bien bonito! Ahorita son las 11.37 Y me estoy comiendo un pozoito, miren. Desde los días que no había comido nada y miren ya. Y Nicky me está haciendo compañía. Es porque una que siempre hace las fiestas, pues yo no, yo no hablando de mí, pues ya es mi segundo... ¿Cómo se dice? ¡Plato! ¡Plato! Pero como Chela, cuando alguien hace fiestas, no tiene tiempo a comer, tiene que atender a la gente y todo eso. Y aquí tenemos unos espectadores, muy guapos. Que ya no quieren. Ya no quieren, ¿verdad? Pues ellos también ya han comido como dos o tres. ¿Cuántos platos se comieron de pozole? ¿Tres? ¿Dos? ¿Y tú, Erick? ¿Dos? ¿Otro más? Ya está esperando el amigo, porque estaba buenísimo. ¿Quieres otro, Erick? Dijo que... ¡Sí! ¡Ay, se me olvidó! Dijo que le dieron. ¡Dijo que le dieron! ¡Híjole! Te voy a esperar el plato y te llega. Ahorita te sirvo, papá. Salió buenísimo, mami. Sí, buenísimo. Riquísimo. Luna está conociendo a su nuevo esposo. ¡Luna! Mira quién te trajo tu abuelo. Te trajo un conejo muy grandote. Va a ser tu nuevo novio, Luna. ¡Hola! ¿Cómo te vamos a ponerte así en chulo? Creo que... Creo que el conejo le tiene miedo a Luna. ¡Está bien bonito! Veinte, papi. ¿Tienes miedo a Luna? ¡Aww! ¿La puedo recoger? A ver, agárralo, a ver si se deja. No se te vaya a ir. No se te vaya a ir. Mira Luna, no lo está oliendo. Lo está conociendo. ¡Oh, wow! ¡Qué orejotas tiene! ¡Tiene! ¡Aww! Estas casitas sirvieron muy bien porque aquí pudimos guardar al conejito. ¡Mira mami! Ya se andan conociendo. ¡Mira mami! ¡Mira mami! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!